Voy a grabar la primera lección de boseo, chaval. La primera lección del boseo, después de haber aprendido ahí a soltar las manos, es cuando el tío se pone ahí a buscar la distancia, ¿ves? Porque esto es para buscar la distancia, ¿eh? ¿Ves? Para buscar la distancia y meter la derecha, ¿sabes? Entonces, cuando el tío se pone ahí, se ponen los dos, ¿no? Y de repente, el tío te hace así con la izquierda, ¿ves? Te hace así con la izquierda, tú lo que vas a hacer es, mira, él va a lanzar uno, mira, uno. Y tú en el momento que está haciendo así de uno, que le estás viendo así con el pie, el peso cargado atrás, que le estás viendo así, uno. Pues tú haces, ¡va, dos! ¡Cago en Dios! ¡Dos, joder! ¡Dos! ¡Pum! Se acabó. Primera lección. Primera lección. Primera lección. Primera lección. Primera lección. Primera lección.